RICORAS Y TE PIGUITS MAMAMAMI Maya mami Mera Oye Da un break pa' quitarte los libutos Le gusta que laruñe por el espalde y le lame el tragón Tú eres de la que pa' chingarnos va al salón Se hizo pantalla en el pezón Eres de la que te arrodilla sin perdón Y tú te mojas y te pongo las pistolas entre las piernas Este bicho es tu curita enferma Hicé un Wurley fan y subí un video con mi esperma Y le es el to sure pa' que el corazón se duerma Hoy te voy a romper con la 512 Cuando llamo es pa' chingarle, ella me conoce Ya les yo le advertí que se evite el roce Si entre con los rompes no habrá quien los cose Hay muchos que están tirándote Te pasan diciendo que nadie te ha ganado Porque tú te pasas pichando ley Y en mi casa dándote y esa andalga brincándote Tú encima de mí gritándome que estás viniéndote Y en la calle piensan que somos enemigos Y si supieran que en la cama somos mejores amigos Sin testigo es que más rico huele amor cuando es prohibido Prendo un film y me acuerdo de tus gemidos Y en todas las posiciones y en todas las misiones Campos nos tiramos, se desata y hace tres pa' encima Y sola se lo pone Los que hablan de mí le tiene sin cojones Ya sabe que no salgo sin municiones Quiero ver cuánto me duran Cuatro te ves muy dura, voy a darte sin cobertura La baby no va al jean, no tiene que forzar Siempre sale en pintura Baby, estoy grabando pero le caigo de una si me llaman, ma Que echó una 602 y me metí una trama Estoy envuelta en tu totito pero man como ma, ma, ma Esos ojitos dicen que eres satanás Yo tengo un draco pa' romperle a tu celoso Que se deje de cosas y no romque más que de un halo de esposo Está mordido porque me metí a su canto y le di un palo a su blanquita pensando que ella era un coso Hoy te voy a romper con la 512 Cuando llame pa' chingarle ya me conoce Ya les yo las vertí que se evite el roce Que si el traco lo rompe no habrá que los cose El plot De tres Uh May money La conexión Los pulpos Dimo en Jave El seis seis La M Habla con él Dino mi record La positiva Los Terricolas frei Los Terricolas Men Dalas El Ne El El microflu La Qu 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 Qu